¡Que retumben los tambores! Vamos a seguir adelante, querido pueblo quinto conductor. Mi querido Manuelito, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido maestro Chuy. No sé si ya está por ahí el maestro Chuy. Maestro Chuy, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Maestro Chuy, por favor. Ahí, ahí, ahí está, ahí está perfecto. Mira, mi querido Manuelito, hoy el maestro Chuy nos estará hablando de la numerología de Jenny Rivera y Chiqui Rivera. Ahora, ¿cuáles son los animales en la numerología, en la astrología china que ellas tienen y por qué a veces se llevaban bien y a veces se llevaban mal? Hoy recordando a nuestra diva de la banda a sus nueve años de su partida. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, pues, ahí vamos a conocer un poquito acerca de sus numerologías. Jenny Rivera, del 2 de julio del 69. Las personas que tienen un 2 en su numerología son muy sensibles, son muy emotivas o emocionales, se pueden poner tristes, llorar, reír. O sea, son de las personas tan emotivas que ven una película romántica y lloran y ven algo alegre y rápido se reponen. Pero también con un carácter fuerte, con poder, con decisión, que le da el número 7. Chiquis tiene un número 26 del 6 del 85. ¿Cómo son las personas del día 26? Con el número 26, que da un 8. Son personas que les gusta el movimiento, se aburren fácilmente, son dinámicos, pero siempre les gusta tener el control y la atención. Y yo creo que, pues, sí lo hemos podido notar, ¿no? Mientras una persona 8 tenga, sea protagonista del escenario, pues siempre va a tratar de estar ahí al frente. El 6 le hace también mucho que trabaje la parte de la voz, el convencimiento, la palabra, todo ese tipo de cosas. Ahora, para las personas 6 es muy importante la familia y casi siempre tienen que vivir el karma o la experiencia de desunión familiar. Lo mismo le sucede al 7, pero el 7, por ejemplo, con Jenny, además de los números que tenía, era muy controversial. Porque por un lado, pues quería el tener una familia, el romance, etcétera. Y por el otro lado, pues levantaba, pues, puras cosas tremendas, ¿no? Porque sufrió mucho. Entonces, una parte de ella quería la independencia, la autonomía y otra parte quería el romance. O sea, muy controversial en eso. Ahora, si nos ponemos a analizar sus signos, Jenny es gallo, caballo, tigre. Y chiquis es, del 85, es buey, caballo, mono. Bueno, en los dos signos primarios que tienen ella en sus pilares, sí había compatibilidad, no había choque. O sea, un gallo con un buey son treada. O sea, hacen como un efecto de apoyo. O sea, de cierto modo se apoyaban y había a nivel energético ese tipo de apoyo. Ahora, en cuanto a caballo y lo que tiene, a ver, déjame recordar, chiquis, entonces dijimos que es buey, buey, tiene doble buey. Y Jenny tiene gallo y además caballo. O sea, ahí hacen complemento, pero donde sí viene el karma, en los pilares, se ve que lo que es el día, el pilar del día, es la familia. Y ahí sí tienen choque, porque Jenny tiene tigre y chiquis tiene mono. Son dos signos que tienen choque. Son dos signos que no se van a llevar bien y es la interpretación, o sea, que se puede dar de esto, que responde a muchas respuestas por qué esa controversia, por qué no se llevaban bien, por qué esa relación kármica, por qué es una relación kármica la que tuvieron. Y bueno, pues es por eso, precisamente porque hay dos signos que son en choque. Muchas personas que tienen eso, lo tienen con la pareja, lo tienen con los hijos, sufren. O sea, no es una relación así como que muy suavecita y dulce, que digamos, sino es a través de sufrimiento, el aprendizaje y las experiencias. Maestro Chuy, ¿y qué tenía, por ejemplo, esta pregunta que le quiero hacer? A ver, ¿no ayudaba de que ella, pónganme pantalla con el maestro Chuy, ¿no ayudaba que ellas fueran madre e hija, maestro? No, como te digo, Ángel, o sea, cuando tú tienes en los pilares dos animales que tienen choque, o sea, que no se llevan muy bien, no hay una buena relación. Va a ser una relación a través del sufrimiento, no a través de la dulzura, muchas cosas o situaciones similares a las que ellas vivieron, ¿no? ¿Y cuáles son los karmas? Fotos, por favor, de Colas. ¿Cuáles son los karmas que tuviera que resolver Chiquis respecto a que, por ejemplo, Chiquis está viva y su mamá ya trascendió? Bueno, respecto a esa numerología en vida que ellas vivieron y cómo se llevaron, ¿hay muchos karmas que Chiquis tendría que resolver con su mamá? Pues porque Jenny, pues ya está donde tiene que estar. Claro, o sea, pues nada más, fíjate, digo, no sé la verdad porque yo no estoy, eso sí se los digo, así como que derecho, y yo no soy muy apegado a saber la vida de los artistas, estoy haciendo esto con todo el corazón y a petición del precio de la fama, pero no estoy muy empapado de eso. Lo que sí te puedo decir es que no creo que, o sea, sabiendo un poquitito de la trayectoria y por lo que ha analizado los signos y la numerología de Jenny, no tuvo una relación armoniosa en el amor y por ende, estoy casi seguro, digo, lo han dicho ustedes en el programa, que se separaron Lorenzo Méndez y Chiquis y la que le falta. No sé para atrás, pero no hay esa armonía de familia y no viene tampoco más para atrás. El padre y la madre de Jenny tienen problemas, o sea, de matrimonio. Jenny tuvo problemas de matrimonio. Chiquis tiene, por ende, problemas de matrimonio. Y en las generaciones futuras, si ella en algún momento llegó a tener alguna conducta no muy buena con su madre, pues cuando tenga hijos va a recoger la semilla. Guau. Oiga, oiga, maestro, ¿y cómo se mata ese karma trasera nacional? ¿Cómo se pudiese quitar? ¿Cómo Chiquis pudiese cortar esa maldición, si lo podemos decir de esa manera? Bueno, a nivel terapéutico hay varias técnicas que resuelven situaciones transgeneracionales, transgeneracionales, pero ella debe de buscar eso. Si ella lo busca, lo va a poder resolver y se podría cambiar la historia. Todos podemos cambiar la historia de las cosas que se están repitiendo en el transgeneracional de una familia. Pero para eso la persona debe de buscar eso. O sea, ella podría, de cierta forma, su vida sentimental o emocional rehacerla y prepararla para que sus hijos no fueran a repetir la historia. Porque ahí también hay otro karma que se repite, además del de las parejas que estoy diciendo. El conflicto entre hermanos. Ahí también, digo, a cada rato se la pasan peleando unos con otros, otros que les quitaron, que no les quitaron, que les hablaron, no les hablaron. Todos tienen problemas de pareja. O sea, uf, ahí habría que hacer un trabajo bastante laborioso cuando la gente lo busca. Si no, pues no se puede hacer nada. Guau, qué interesante, maestro Chuy. Y la verdad, es súper interesante lo que usted nos dijo, pues, de los animales de Chiquis y Jenny. Como que sí tenían esa triada, pero kármicamente como que ahí era donde fallaban en su relación, ¿no? Como que ahí era donde había ese conflicto. La verdad, qué interesante. Y pues lamentablemente Chiquis va a tener que seguir cargando con esa maldición de generaciones pasadas mientras ella no busque ayuda para cortar esa cadena, ¿no, maestro? La verdad, ojalá Chiquis buscar ayuda porque yo pienso que Chiquis se merece ser feliz y se merece tener una pareja, se merece tener una relación. Y para que ya no continúe esta cadena con las siguientes generaciones. Maestro, de verdad, muchísimas gracias. Pero cuéntenos, por favor, a dónde el público del Precio de la Fama le puede llamar. Y el martes quiero decirle a nuestro público que se preparen porque el maestro Chuy nos va a estar dando numerología para todos los seguidores del Precio de la Fama. Pero cómo la gente lo puede contactar más profundamente para una consulta, maestro, por favor. Pues a través de teléfono o WhatsApp, que es el 562-334-7435. Me pueden contactar, pedir una cita. Siempre necesito previamente, si se tiene la hora de nacimiento, el día, mes y año. Entonces yo ya preparo las cosas, les doy una consulta. Y bueno, ya han visto en el programa el tipo de análisis que hacemos para poderles dar recomendaciones y poder ir resolviendo las situaciones de la vida que se vayan presentando, ¿no? Perfecto. Así que le pueden llamar al maestro Chuy al 562-334-7435. Gracias, maestro Chuy. Nos vemos el martes. Gracias.